¿Qué tal mi gente? ¿Cómo estamos? Bueno, brutal, bestial ataque de Kiko Matamoros a Alejandra Rubio. Sí, no le quedó poco a Belén Esteban con darle a Alejandra Rubio, que no se atrevía a verbalizar esos ataques ni a ella, ni a Carmen Borrego, ni a Terelu. En el día de ayer se atrevió, ya lo tenéis en el vídeo anterior, sino que ahora Kiko Matamoros también se sumó a este nuevo ataque. Kiko Matamoros, por lo visto, parece ser también que se lleva muy bien con ella. Recuerdo además que se la relacionó incluso, porque bailó una noche con ella, ya estando con Marta López Álamo. Coincidía con ella, en la isla de las tentaciones de colaborador, recuerdo. Y bueno, él le caía bien y tal, y se llevaban bien. Ya luego después de eso no sé exactamente qué sucedió, que le tiene como cierta rabia. Es decir, que no le falta... Es verdad que no le falta razón aquí con Matamoros, con lo que expone, pero... Madre mía, es bastante clarito hablando, ¿eh? Vamos a ver qué dice al respecto. Creo que es la primera vez que está enfadada, cabreada, con ella misma. Quiero pensar, porque no maneja, la situación no sube nada. No, no maneja. Es que Alejandra, no sé en qué país iba... Ya, pero es que lleva esta nota hablando y tenemos que hablar lo demás. Kiko, que está bien mejor aquí. La que tiene liada entre Marta y Kiko. Marta no puede aguantar a Kiko cuando le interrumpe y se lo hace saber todos los días, ¿eh? Venga, habla. Sí, sí. Una cosa. Es acojonante lo que acabo de leer. Lo que acabo de leer. Lo que vi ayer, que lo he visto en Twitter además por entregas, de lo que hizo esta chica, de lo que hizo esta chica ayer en el programa. Por resumen, ha ido viendo. El ridículo. Fue una demostración de prepotencia. Totalmente. De mala educación. También. De soberbia. De no saber nada de lo que implica. Es decir, fue la peor, o dio la peor imagen que la he visto dar en muchísimo tiempo. Yo no salvo a Sandra Barneda ni a César Muñoz. Es que esto lo dijo, esto lo dijo Belén y Esteban. Pues tienen un papelón. Sandra lo único que le quedaba era, oye, una persona que está pasándolo mal, pues le tengo que dar un abrazo. Que yo sé que es una nini que está aquí haciéndose la mártir cuando acaba de cobrar lo gordo. Sí, que ahora, pobrecita, que parece que está enferma, que está embarazada, que no está enferma, ¿eh? Yo sí, porque creo que la regañaron, aunque la dieron un abrazo, pero creo que le dijeron que por eso fuera. Yo no le respeto, porque a mí no permito, con los años que lleva Sandra en esta profesión, con la experiencia que tiene, a mí no se me sube a la chepa. Kiko, ¿y qué hace? Hay que hacer que no pueda hacer nada, Sandra. A mí no se me sube a la chepa una mocosa, maleducada, ni tira por tierra, ni llama tonto a uno de mis colaboradores. A toda la industria. Aquí sí puedo entender un poco el enfado de Kiko, en el sentido de que eso a lo mejor es imperdonable, ¿no? Antonio Sánchez Casado, escucha, sabéis los años que lleva. Lleva a un tipo súper simpático, que no se mete con nadie, que hace sus preguntas, claro. Pero yo creo que es de lo más respetable que hay en la profesión. Yo creo que sí es verdad que ahí Sandra podría haber dado un poquito a la cara que la gallina de los huevos de oro, aunque parezca que es ella, da igual, el programa se acaba, ella puede acabar por todos los altos y diciéndole a Alejandra, ya está, tranquilita, que está embarazada, que no está enferma, que tampoco te vamos a aguantar aquí, que tú lo vayas diciendo tonto aquí a cualquiera. Mira, si se lo dice a José Antonio Avila, me callo. Pero a José Antonio Sánchez Casado, bre, le dijo que... Era un bagaje. El que estaba bien, que le había preguntado una tontería. ¿Sabes lo que le dijo Antonio Sánchez Casado? Le dijo, a ver, porque es que al final ella lleva todo a un diálogo abstracto, ¿vale? Pero no asume las contradicciones que es lo que pone la gente sobre la mesa. Claro, es que nosotros lo que estamos hablando de las contradicciones, pero igual que lo hablamos de María Patiño con Rocio Carrasco y Antonio David un día para otro, pues en este caso lo mismo, Alejandra Rubí, lo que estamos criticando es que no quieras que se te pregunte, pero tú lo vendiste hace una semana tu exclusiva, entonces tú qué pretendes. Que ahora te olvidemos. Y Antonio Sánchez Casado le dijo, pero ¿por qué te sientes tan incómoda si tu novio ha hablado de los preservativos y las veces que te lo pones y te lo quitas? Y delante de Terelu. Aquí es cuando ella reacciona y dice, estoy harta de tantas tonterías porque es una mierda todo lo que hacéis. Eso es lo que pasó. Eso es de merecer el trabajo de los compañeros cuando realmente es lo mismo que ha hecho ella en televisión desde que apareció en Viva la Vida hace un montón de años. Pero hay que ver, es que hay que ver la reacción. Eso es lo que le dice. Ya, cariño, pero que yo estoy trabajando aquí, no me voy a meter, yo veo lo de Terelu. Pues te bajas hasta las 2 de la mañana. Sí, claro, me quedo hasta las 5 como duro, me joder. Vale que no lo vieras. Te tiene que coger, ¿no? Ahora ya lo sabes. Y ahora ya sabes por qué no aplaudo a Sandra. Y a Antonio no lo vi y le mando un beso a Antonio porque yo le quiero muchísimo y es muy buena persona. Que permitieron que eso sucediera en un momento. ¡Hombre! Que le faltara el respeto de esa forma. Sí, le ha faltado el respeto y yo creo que es normal. Yo entiendo el enfado, ¿eh? Yo es que no he visto los vídeos, sé cómo estuvo porque estuve viendo Sálvame, o sea, ni que fuéramos ayer. Y según lo que dicen, parece ser que le dio un abrazo a Sandra Barneda porque ella estaba muy enfadada. Y es verdad que ella ha conseguido, poco a poco, día a día, con todo lo que ha pasado con Carlos Costanza en los últimos meses, ha conseguido hacerse, ha sabido meterse en el bolsillo a los presentadores y sabe manejar los tiempos. Ojito porque es que está sabiendo manejar los tiempos, al menos de ese plato. Yo no digo en otro, cuando la contraten. Pero ahí sí que es verdad que se ha metido en el bolsillo a la presentadora y al presentador. Despectiva, cuando eres una nini, que no has empatado con nadie, porque Antonio Sánchez Casado lleva 40 años en esta profesión. Efectivamente. 40 años en esta profesión. Y buena persona. Y es un tipo que ha demostrado su capacidad. Y tú que no has, repito, no has empatado con nadie, te has dado una exclusiva en tu vida. Te has dado un titular que merezca la pena. Vienes a decirle, Antonio Sánchez Casado, que es tonto y no dice más. Pues eso es muy mal, estoy contigo. Y por otra parte... Mira, mira, a Belén Esteban dice que lo retira. Que retira lo de que Sandra Barneda no ha sabido gestionarlo, ¿no? Y César Muñoz. El resto de lameculos que estuvieron allí y no supieron ponerse del lado de su compañero. No, no, lo digo. No, les cuesta mucho. Al final es una campo, se van a quedar sin trabajo, no saben a dónde van a ir, no se atreven. Lo entiendo y no lo entiendo, porque claro, yo no ficharía en televisión con un guión. Yo ficharía con la condición de, no, no, yo digo lo que pienso en cada momento, ¿no? Y si tú haces eso, vas a estar siempre en tu mejor momento, porque la gente te va a querer por lo que dice y no por lo que el guión te empuja, ni por el populismo. Clarísimo. Es que no me extraña. Tú fíjate que era la reaparición. ¿Y los lamecules que eran? El resto de los que estaban allí. Estaba al caide y que no sé qué más. No voy a decir nombres porque tengo un contencioso con una. Pero el resto de los que estaban allí. Ah, vale. Me imagino que Macoque, ¿no? Que volvemos enseguida, que volvemos enseguida. Y ya tengo la bendición, Valdez. Bueno, pues lo dejamos por aquí, ¿no? No, la verdad que Kiko Matamoros, si tiene algo, es que cuando argumenta, pues normalmente argumenta bastante bien las cosas. Estoy bastante de acuerdo en lo que dice. Entiendo que el papelón de Santa Varnera es el papelón que tiene. Entiendo también que quizá esté un poco guionizada y que no le quede más remedio y le digan por el pinganillo. Oye, darle un abrazo porque nos puede caer como que insensible a una embarazada y tal y cual. También entiendo que por el pinganillo le habrían dicho desde realización. Darle un abrazo. Esto no puede ser. Se nos puede caer el pelo y complicado, ¿eh? Es complicada la situación para ella, las cosas como son y para César. Bueno, mi gente, no sé qué os ha parecido. Maleducada, Nini, no ha roto un plato. Algunas de las lindezas que le ha dedicado Kiko Matamoro, Alejandra Rubio. Nos vemos en el siguiente vídeo. Espero vuestros comentarios. Un saludo. Gracias. Gracias.